Música Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Monster o lo que es lo mismo, Pokémon Versus y hoy por fin vamos a ir ya al episodio, a la aventura en la planta de energía vamos a empezar con Camper aquí en la planta de energía mayormente nos dicen muchas veces tranquilizaros que está cargando el juego con un poco de LAN como decía aquí mayormente nos dicen que podemos conseguir pues la S.A.R. para las Mega Evoluciones vamos a comprobar si es cierto con las recompensas de momento vamos bastante bien vamos a hacer un Steal Rock ahí con Stelix ahí tenemos Steal Rock ahora le vamos a hacer un script para bajarle esa defensa a ese Voltor vale, perfecto y le vamos a hacer Rontón después de haberle bajado esa defensa ahí está, veis hace bastante, muchísimo daño es bestial ahí Vidril también se ha llevado lo suyo vamos a probar sin hacerle un script para ahorrar tiempo perfecto, ahí cae ese Vidril también el script es bastante útil, ya sabéis, baja la defensa bastante vamos a intentar no arriesgarnos con Arcanine y vamos a sacar a Gyarados era obvio que iba a hacer un Roar la pantalla de luz desapareció vamos a hacerle Vibreak casi, ahora le hacemos un Karatecho y acabamos con él de momento todavía no tengo los ataques que ya en un vídeo anterior pues dije que serían bastante ideales para este Pokémon ahí pues ya vemos la recompensa que hay contra este personaje y vamos a ir voy a, perdonadme un momento voy a intentar entrar no he podido y en el... tampoco puedo bueno, pues vamos a seguir ya que estamos por si me daban piedras grandes gratis pues que mejor que no vamos a continuar entonces vamos a ir pues al siguiente Cadabra Estelix vamos a hacer lo mismo que siempre vamos a probar aquí este Alrock una cosa con el Vibreak de Scraptip pues podéis quitar reflejo podéis quitar pantalla de luz y todas esas protecciones la Shadow Ball si no va a hacer bastante daño vamos a ver el Skrit no le ha entrado así que no vamos a arriesgarnos a perder Pokémon queremos sacar las tres estrellas del tirón vamos a sacar a Scraptip y os voy no, no vamos a quitarle el reflejo yo creo que con un Crunch va a ser suficiente incluso con el reflejo perfecto lo que andaba diciendo ahora pues saca un Coffin ahora sí la opción va a ser ahora sí va a ser la opción Estelix ya que no, no ya que es inmune a los ataques venenosos como estáis viendo el reflejo ha desaparecido por lo cual bastante bien vamos a ver si le entra no le ha entrado no produce efecto vamos a darle Runtón vamos a hacerle ahí Pupa le bajamos la velocidad veis no entran sus ataques venenosos vamos a hacerle un Skrit esta vez sí va a entrar perfecto ahora sí le vamos a hacer Pupa de verdad veis ahora le hemos hecho bastante Pupa y a este también le vamos a hacer bastante Pupa ahora vamos a ver si le entra el Skrit un Psyduck le entra el Skrit al Psyduck pues estupendo Water Pulse eso nos va a hacer mucha Pupa encima nos deja confuso y ahora sale ese Electrite también vamos a cambiar estamos ya bajo mínimo vamos a sacar a Hingard por ejemplo nos va a paralizar pero este list ya estaba bajo mínimo vamos a hacerle Bola Sombra paralizado pues vamos a como no le entre uno en esta no vamos a conseguir las tres estrellas se ha complicado un poco la cosa ahí está dos estrellas era lógico ya sacaré la tercera yo más adelante y vale esto es para verlo voy a comprobar nada sigue siendo este también este no ha terminado bien pues he encontrado he entrado en uno vamos a continuar de mientras pues eso es bueno que vais comprobando ya sabéis tenéis 10 veces y os van a regalar piedras para luego que ya lo veremos más adelante mejorar los Surfers Values de vuestro equipo de vuestros Pokémon bien sale ahí un Electrode vamos a darle un Screen de momento eso no le va a servir de nada la pantalla luz contraste ahí le ha entrado y ahora vamos a hacer Romp Tone para bajarle a velocidad a la misma vez que le pegamos perfecto y ahora le vamos a hacer vale va a caer fácilmente ahí ha caído vamos a ver cuál es el siguiente Graveler esto va a ser complicado así que vamos a sacar vamos a sacar allí a la 2 por si tiene terremoto pues nos saca un Jigglypuff eso no me va vamos a hacerle Aquatile va a ser bastante vale ha fallado ha perdido la pantalla luz menos más que allí ahora 2 es ataque físico más que nada para aprovechar su máximo potencial y su mejor punto que es el ataque físico ahora sí pues vamos a dejarlo a vuelta a sacar a Graveler este va a caer a la primera y ahora pues queda Moonshack vamos a hacerle Crunch primero por si le bajamos Amnesia va a subir su defensa especial cosa que no le va a servir de nada porque ya estamos atacando físicamente ahí está ahora sí pues las 3 estrellas para nosotros no obtenemos recompensas a veces suele pasar no siempre nos vamos a ir a aventuras y vamos a recoger el primer cofre confirmado ya veis por donde vamos nos quedan todavía 5 entrenadores vamos a continuar vamos al siguiente solo hay uno en el que no hemos conseguido sacar las 3 estrellas desde el momento no preocupa demasiado Ganderboy esto sí va a ser un dolor de cabeza vamos a hacerle script vamos a intentar quitándonos lo de en medio antes posible vale pues con esto no contaba Ganderboy tiene un potencial enorme vamos a sacar a Hengar y la estrategia con Hengar de momento eso va a hacer daño menos mal que no es muy efectivo le vamos a hacer rayo confuso y vamos a utilizar Sadambal a Mansalva o Hengar que va a hacer daño ahí está cae Ganderboy es muy complicado muy muy complicado de vencerlo vamos a intentar confundir a esa Enaytalee es bastante peligroso con su habilidad y más haciendo esto más subiendo su ataque especial pero vamos a utilizar Hengar que debería ser bastante efectivo y ahora vamos a utilizar Sadambal perfecto Naitalee es bastante molesto un Naitalee o un Gardenboy como hemos visto muy utilizado de hecho hay un combo con Gardenboy de venga Calmil Calmil ahí casi dejan que maten al Ganderboy cuando ya han hecho han colado dos o tres Calmil los ataques de Ganderboy son totalmente demoledores contra todos los equipos después también un Naitalee puede hacer bastante daño vamos a aprovechar de Hengar vamos a aprovechar si no nos pegamos demasiado vamos a aprovechar su mínima defensa aunque una Sadambal sola de Hengar nos va a obligar a cambiarlo Dalpulse no pero nos ha causado Finch no queremos perder estrella así que vamos a sacar a Scrafty Scrafty lo va a hacer bastante bien si lo matamos de una sola vez porque como nos deje sin el triturar y vamos a ir malamente menos mal no ha saltado el Cursor Bode el cuerpo maldito ahora no tenemos prácticamente a nadie voy a intentar que no envenena a nadie de mi equipo Poison Gun no va a producir efecto y vamos a intentar que se le cuele un Skid perfecto ahora eso si va a ser super efectivo nos baja la precisión lo cual no nos viene bien por esto mismo y ahora el va a subir la evasión con lo cual lo más seguro que tengamos que cambiar vamos a cambiar porque el TELIC no va a resistir demasiado vamos a sacar a Hengar y vamos a intentar no va a producir efecto el Garbue en nuestra jerga y vamos a intentar colarle una Salon Val ya nos ha ya nos ha bajado la precisión de Hengar menos mal que menos mal vamos a perder una no bien entonces el mínimo hasta 12 en esta fase hemos estado al límite y vamos a continuar con el siguiente perfecto vamos contra el siguiente entrenador por fin estamos en powerplant me ha costado ya sabéis perdí mi cuenta a raíz de eso pues lógicamente también hice un vídeo para que supierais como recuperarla aquí si vamos a sacar a EF STYLE muchos diréis ¿por qué no llevas a Ibisur en su casa? que es digamos el equivalente al Pokémon que estás llevando ahora porque hay una forma que ya veremos en un vídeo en un próximo vídeo voy a decir una forma de hacer a EF STYLE no sino Mega EF STYLE ahora mismo es Global pero cuando tenga a Mega EF STYLE voy a hacer un vídeo de cómo aprovechar a EF STYLE su gran velocidad ¿vale? y también el poderío que tiene atacando físicamente os voy a dar una serie de ataques os voy a dar también la naturaleza y os voy a decir también las estadísticas los EF Values recomendables a subir de EF STYLE o Mega EF STYLE como queráis decirlo vamos a arriesgarnos con no hay fan de Gyarados hemos fallado al cambiar de Pokémon también es que tampoco tiene el 100% de acierto y además tenemos pues como sigamos fallando vamos a ir tenemos una bajada de precisión pero nos ha hecho bastante daño ahora vamos a hacer un fail contra menos vida tenga Gyarados este ataque normal de tipo físico más daño va a hacer pero está provisionalmente hasta que le enseñen los ataques que quiero enseñarle a Gyarados esto vamos a cambiar ya porque si no el combate se va a poner muy a favor de ese Ibisur la verdad es que no tenemos vamos a cambiarlo por Hengar no tengo ninguno así más vamos a hacerle Sadon Val y con otra Sadon Val vamos a terminar con este Ibisur se protege turno 15 pues no voy a conseguir las 3 estrellas me he pasado bastante 2 turnos ya las conseguiré queda alguien pues esto está claro aquí si tengo ventaja vamos a sacar Manetrix todavía no tengo ni todas las evoluciones finales de todos los Pokémon ni mucho menos sus Megas no hace mucho que empecé a jugar y encima perdí la cuenta con lo cual eso lo sabía yo que no conseguía las 3 estrellas no hace falta que el juego me lo recuerde como digo pues empecé a jugar un poco tarde y encima vamos a ver he llegado tarde vamos a continuar Team Rocket vale ahí tenemos vamos a luchar contra Jechi en esta ocasión ese Wisin no nos va a hacer mucho daño así que vamos a hacer un Steal Rock ese ya si nos va a hacer más daño así que vamos a colar vamos a colar directamente a Hengar aquí y ya continuaremos como Hengar no va a producir efecto vamos a utilizar la Shadon Ball ataque si o si por el Dua Sword si nos va a hacer daño no nos salta el cuerpo maldito que pena podría haber saltado y ya ese Macho no hubiera tenido opciones contra nosotros pero no ha sido así vamos otra Shadon Ball contra ese oh pues esto no contaba yo la Shadon Ball a Kangaskar no le va a hacer absolutamente nada y vamos a tener que quitar a este Hengar porque con la habilidad que está ahí en interrogación de Kangaskar nos puede dar como si no fuéramos tipo fantasma así que mejor utilizar a Scrafty ahora mismo es la mejor opción para no perder Pokémon del equipo ahí nos ha pegado dos veces vamos a terminar ahora sí creo yo que va a dejar a Wisin como veis pues cada vez que lo quita y lo saca va a perder vamos a volver a sacar a Hengar ahora creo que no con Kangaskar fuera creo que no vamos a tener que volver a cambiar vamos a hacerle Venus Shock los ataques fantasmas no van a funcionar así que agilidad va a subir su velocidad vamos a intentar pimplarle otro Venus Shock menos mal que no nos ha matado y ahora vamos a ver si con una Shadon vale ese Wisin cae perfecto al límite creo de las tres estrellas aquí obtenemos nuestras recompensas vamos a recoger porque no recibir perfecto y nos queda un solo entrenador ya recogeré estas estrellas y aquí tenemos al otro miembro del Team Rocket aquí aparece Misty también hablando Pidgeot nos va a venir bastante bien vamos a hacer un Stealth Rock aprovechando yo creo que lo cambiará bastante inteligente de su parte ahí sale un Onix tenemos la ventaja evolutiva supuestamente ha pensado lo mismo que yo y ahora vamos a hacerle un Rotton pues eso nos va a hacer bastante Pupa no pasa nada vamos a cambiar ahora mismo a este no le va a hacer nada el Excavar y encima vamos a hacer que pierda parte de su ataque vamos a hacerle un Ice Fang por si lo cambia y que afecte también a Pidgeot lo hemos congelado y encima esto ha salido redondo el Ice Fang y vamos a hacerle un Crunch para acabar con él lo que es tritular ahí cae se ha ido bastante de turno en este primer combate ahí vemos ha hecho bastante daño ese Stealth Rock nos va a bajar el ataque lo cual nos viene bastante mal pero aún así Ingearados consigue eliminar a ese Pidgeot Pidgeot Psyduck pues vamos a hacerle Crunch no hay problema Persian vamos a hacerle un Equatai en la Persian ya que es de tipo normal nos causa Fin bastante molesto más que nada por los turnos para conseguir las 3 estrellas ahora un Slank lo que es portazo nos queda un turno para acabar con este Persian vamos a ver si nos da mucho problema vale perfecto y ahora va a salir otra vez esa Aida que se había retirado y vamos a hacerle Crunch vaya vamos a cambiar vamos a sacar a Ingear por lo menos para que no nos vaya envenenando y vamos a realizar Shadon Val le bajamos la despensa especial y no contaba yo con eso está bien ya creo yo que se quedará el Saida tanto cambiarlo no vamos a conseguir las 3 estrellas se ha alargado el primer combate contra Noni lo he alargado demasiado perfecto lo hemos conseguido la Power Plan nos la hemos pasado y como veis ahora pues tenemos nuevas misiones nuevas aventuras ya sería Rota 16 y tenemos las misiones del Profesor Oak vale de ir capturando nuevos Pokémon que nos van a dar bastantes recompensas entre ellos las preciadas piedras de evolución para conseguir por ejemplo a Ece Style para conseguir a Giardos para conseguir a a Venus para conseguir a Charizard etc y luego ya poder conseguir sus Mega Evoluciones bien pues hemos conseguido pasar la Power Plan en modo normal vamos a dejar aquí este vídeo de hoy de Pokémon Versus ya en próximos vídeos prometidos traeré pues más estrategias de diferentes Pokémon así como la naturaleza que puede ser recomendable para ellos con los ataques que vamos a decir y cuál de los effort values de estos dichos Pokémon vamos a subir bien pues nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!